Soy Carlos Cruz, del grupo Hayam Barcelona. Es una empresa que está en el sector de la automoción y se dedica a hacer retrabajos, a servicios logísticos y alquiler de maquinaria, básicamente carretillas, sobre todo en estar en todo momento conociendo cómo está la situación del banco. Si estoy continuamente en movilidad, quizás no voy fuera de Cataluña, pero continuamente estoy fuera del despacho, visitando cliente, quieres consultar el saldo que hay en ese momento, estar en cualquier momento informado de cómo está la situación de saldo, si se ha hecho algún pago, si ha hecho algún cobro, en cualquier momento estar informado de cómo están las cuentas. Y el banco Sabadell, yo creo que era cuestión de un año o así, sacó un icono específico para iPhone y desde ese icono puedes acceder a la banca electrónica directamente. Yo diría que es hasta más rápido, al menos con el terminal iPhone, es más rápido que incluso consultarlo a través de una ordenada localizada, oficinas que tengas alrededor. Es lo mismo. Te sale exactamente la misma información que se obtiene desde internet de donde te conectas y en un momento accede y es rapidísimo. El servicio está muy bien.